Miren que cool ya estamos acá dentro del mercado Roma Miren este ambiente que sexy, super beba cool, increíble No es un mercado común que ven en verduras y frutas Miren este ambiente Mato, let's Mato, Mato, chelato, let's go, Mato Oh si amigos y bienvenidos a un video nuevo Oh si chicos, hoy estamos en la colonia Roma Y vamos a ver el famoso mercado Roma Acompáñenme, let's go I love you, now let me play you some beautiful music You know, so there's this feeling like They're gonna do whatever they want And assert their own will And not worry about how it's being understood Or whatever Yeah, the wonderful thing about that is that It speaks to people One is the loneliest number that you'll ever do Two can be as bad as one It's the loneliest number since the number one Ok chicos, el mercado Roma está situado justamente en la colonia Roma En la calle de Querétaro que es esta calle que pasa justamente acá Y el número es 225 y esta Mercado Roma Más que todo es un mercado Donde hay puestos de comida gourmet Con su sazón típico de cada ciudad Podemos encontrar comida de México obviamente Española, Argentina, Venezuela Hasta de Guatemala Increíble Hay más de 57 puestos de comida Acá en todo el mercado Pero ahorita vamos a ver en uno de los lugares favoritos de la gente que es A fuego lento tu mirada A fuego lento tu nadar Vamos a ver dónde está locura Con la fuerza de los vientos y el calor de la terapur Trading Tacos Y Trading Tacos es muy famoso Ya que la dueña, mi amiga Leticia 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 hace el famoso taco de tuétano A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desalmas Ay, 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 amo un cuento me amas Wow chicos, esto es un marcar Miren, tuétano, un hueso Mmm, vamos a comer toda la grasita que está acá La médula La médula Ah, fuego lento, fuego viejo Sigue a viva, no, no estalla Con todo lo que te quiero Y lo mucho que me haces Terminamos con esto, miren chicos Miren, el hueso quedó vacío Para probarlo Echamos un poquito de esto Y salchita Salchita pica Un poquito ¿Qué crees? Guacamole Guacamole Y tenemos una tortilla inusual amigos Que es una tortilla azul Miren Echas a mano Echas a mano con mucho amor Buena A fuego lento Ay, 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 ay A fuego lento A fuego lento A fuego lento A fuego lento Wow, que sabor, increíble Estamos ya en el local de Bien Mesales A donde vienen comida francesa Nos están preparando una baguette de roast beef La baguette lleva roast beef Con adrezo de rábano Y el sándwich que nos están haciendo se llama French dip Porque nos va a dar un jugo para el dip del sándwich En su propio jugo de carne Yummy, yummy Miren esto La baguette Con su juguito de carne Y acá está el sándwich Que nos vamos a Tip into the sauce Y para adentro Delicioso A la francesa Como pueden ver amigos Las porciones Están repletos de carne Y si se le siente El adrezo a rábano Pero lo que le da el toque especial Es este Jujito Que es un demi glass Que es Jugo de carne Y también puedes Dip Tus papas En vez de ponerle ketchup Es una baguette muy buena Aquí en bien me sabes Muy buen hombre Porque bien me sabes Este pan Y si Quengas Y si Y si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! Wow ¡Suscríbete al canal! 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 Oye chicos, estamos acá en México y por supuesto que en el Mercado Roma no ha podido faltar un lugar de antojitos y comida mexicana con mis amigos de Antojería Querétaro. Y yeah, vamos a degustar los ricos tacos mexicanos con un amigo Juan Pablo Arreola. Juan Pablo Arreola, ¿y nos han preparado? Un taco de ribeye con cebolla y nopales asados, salsita de tomate con chile serrano y unos limonchitos para que quede de lujo. Wow, miren que rico chicos. Wow, con mucho amor. Espero que les haya encantado el video de hoy. No olviden por favor suscribirse a mi canal, darle un gran like y no olviden de venir a Mercado Roma a disfrutar de todo lo que les he mostrado. Porque aquí en Mercado Roma se les pasa uno. Hasta la próxima, los quiero mucho. Chao. Let's bambos, bambos, chelato, go, 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 nice and legato, don't say no, bambos, chelato, go, go, go.